... ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Por debajo de la mesa, así, al más puro estilo de la canción de Luis Miguel, es como la administración Biden y la de Pedro Sánchez en España han estado negociando un acuerdito migratorio que, de no ser por la filtración en medios estadounidenses y la actual confirmación en el día de hoy por parte de un funcionario, se habría anunciado y firmado en la desangelada cumbre de las Américas que comenzó ayer, irónicamente, en Los Ángeles. La pasada semana, varios medios estadounidenses ya publicaban que la Casa Blanca estaría negociando con España para que se hiciera cargo de algunos de los millones de centroamericanos que han llegado de forma ilegal por la frontera sur con el único objetivo de aliviar a los Estados Unidos de la carga que representa ese pulmón abierto. Hoy, al conocerse la confirmación, la noticia ha sido acogida con cierta indignación por el secretismo con el que se había estado tratando y el desconcierto sobre el desvío de esos inmigrantes que supuestamente serían trabajadores estacionales, pero en un momento donde gracias al desgobierno de Pedro Sánchez y su cuadrilla de ministros comunistas de Podemos, los índices de desempleo en España están por las nubes y hasta la seguridad social está quebrada. Y eso sin contar con que la península se sitúa en la cima de países de acogida de inmigrantes indocumentados en medio de una situación de crisis interna donde la economía está haciendo aguas. La duda principal que surge de todo este descalabro es ¿por qué en lugar de estar buscando quién se haga cargo de sus errores tratando de deshacerse de seres humanos que han hecho una larga travesía motivados por su política de puertas abiertas, el que los ha estado recibiendo con los brazos abiertos no pone en marcha una política migratoria que los detenga? Para colmo, la inmigración, llamada a ser el tema principal de esta cumbre de las Américas, no va a poder tratarse en la profundidad que hubiera correspondido ante la ausencia de los principales presidentes inmensos en esta crisis. Una crisis además de características históricas. Hoy sin ir más lejos, 15.000 personas más se han unido en otra megacaravana de la que una parte ya ha llegado a México, casi mil. La pregunta obligada es ¿habrá más negociaciones de esas por debajo de la mesa a las que esta administración ya nos tiene tan acostumbrados para poder recibirlos? Así comenzamos. Bueno, pues de inmediato le quiero presentar a nuestro invitado, Julio Shilin, politólogo, escritor, director de Patria Martí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Oye, ¿qué tema? Yo estoy diciendo que ya se nos está haciendo casi una mala costumbre, una fea costumbre eso de negociar por debajo de la mesa y que nos entendemos casi cuando ya está firmado. Ahora, que estén tratando de reacomodar a seres humanos que han hecho esa travesía hasta acá, que los han recibido con las manos abiertas, o al menos cuando han salido de sus países porque interpretaban que iba a ser así, y que ahora los traten de llevar a España, con la situación además que tiene España? No tiene nombre, bueno, sí tiene nombre, pero mejor no lo decimos. El gran problema es que vemos cómo se está trabajando en conjunto, o sea, que aquí hay una coordinación extraordinaria entre Cuba comunista, entre España y países amenos a lo que dicta La Habana en cuanto a la inmigración como arma para lograr resultados. Como tú bien mencionas, el caso de España, tienen problemas económicos serios. ¿A quién más va a dañar que traigan trabajadores de afuera? Al trabajador español. O sea, va a deprimir los salarios en España en un momento que España está atravesando unas dificultades extraordinarias. Pero aquí nos damos cuenta que esto no obedece realmente una medida racional que sigue normas para mejorar el país, ni siquiera para mejorar a los países desde donde vienen estas personas, porque el meollo del problema, Marían, es político. En otras palabras, no podemos entretener ningún concepto, ninguna solución humanitaria sin tocar el problema político, el entorno de qué es lo que está causando el mal. Es ahí donde hay que poner el enfoque y no tratar síntomas que va a seguir manifestándose porque los arquitectos de esto se dan cuenta que logran lo que quieren. La dictadura castrista entiende, claro, que logra lo que quiere. Por supuesto. Y además, fíjate una cosa, este tema migratorio afecta no solamente a América Latina o a los Estados Unidos, está afectando al final del día a lo que son los flujos migratorios en el resto del mundo, porque la Unión Europea ha levantado su voz en el día de hoy, porque sabe que a pesar de que España es un lugar de acogida para muchos de los emigrantes latinoamericanos, no es un destino final. Una vez que tú vives en un lugar donde el convenio de Schengen te permite que sea fronteras abiertas, la gente se va a mover. ¿Qué es lo que pasa con la emigración magrebí en el caso de España? Entran por España, se quedan un cierto tiempo en España, después se asientan en París o se van un poquito más hacia la zona de Alemania. Entonces, ¿qué es lo que preocupa acá? El desconocimiento que parece tener esta administración o los asesores de esta administración para tratar un problema tan absolutamente grave. Primero, no reconocer que es una crisis. Hasta el día de hoy no se ha reconocido que eso que estamos viendo no es una crisis. En segundo lugar, hoy Kamala Harris ha anunciado nuevas iniciativas para el Triángulo Norte y todo lo solucionan con dinero. El anuncio comprende un nuevo compromiso con la empresa privada para invertir más de 1.900 millones de dólares en Guatemala, Honduras y El Salvador, la creación de un cuerpo de servicios centroamericanos y una iniciativa para empoderar más a las mujeres. Lo comentábamos en la radio. ¿De qué sirve que tú destines el dinero si no has hecho estudios para saber a quién le va a ir el dinero en un país donde la corrupción, la impunidad y esa cercanía a los países del bloque comunista está cada vez más latente? Por supuesto, y son declaraciones vacías. O sea, esas figuras, si hacemos una indagación de qué grado de compromiso empresarial hay, te das cuenta que son básicamente declaraciones vacías sin ningún peso concreto en cuanto a la implementación. Porque el gran problema, como tú señalas, es que estamos hablando de cambios estructurales en muchos de estos países que no tienen un Estado de derecho ni derechos de propiedad suficiente como para garantizar inversiones. Entonces, cuando miramos la situación en los Estados Unidos y que está enfrentando problemas, retos globales con la invasión agresiva y malévola de Rusia hacia Ucrania, realmente no tiene ningún sentido lo que estamos viendo en cuanto a la ecogénesis. Mira, me encantó la respuesta del senador demócrata Bob Menéndez que hablaba de, en efecto, un compromiso indiscriminado con la lucha por la democracia de Kiev a La Habana. En otras palabras, tiene que haber una consistencia. Entonces, esto que estamos viendo a raíz de humanamente causada una crisis en la frontera sur y tenemos que recordar, entre comillas, en un paréntesis, mejor dicho, que el 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur. Entonces, es un escándalo, una irresponsabilidad no tener control de la frontera sur. Y no solamente no tener control, tirar la papa caliente hacia otros lugares, porque eso es básicamente lo que están haciendo con este acuerdo. Con nosotros tenemos también a María Herrera Mellado, abogada de inmigración, representante de Vox en Miami. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Oye, vaya notición el que nos han dado en España. Yo decía que esto era como la canción de Luis Miguel, por debajo de la mesa. Ahí se lo han ido todo cociendo y pretendían anunciarlo supuestamente a bombo y platillo mañana, que es cuando se supone que en la cumbre va a estar el presidente Biden. Así es. La verdad que estos acuerdos van más allá, inclusive de acuerdos regionales. Ahora se trata de acuerdos internacionales para la distribución de lo que ellos llaman refugiados, que no son refugiados. Porque sabemos que muchas de estas personas vienen ni siquiera pidiendo refugio, vienen pidiendo asilo. Para empezar, las personas no entienden lo que es un asilado y un refugiado. Ninguna de estas personas, la mayoría, pasa por una oficina de asilo, porque si lo pasara, los tratarían en un tercer país, en el primer país seguro que llegan, y luego tendrían que hacer una solicitud a través de la embajada. Esto no es así. Están cambiando las normas de inmigración. Estoy completamente de acuerdo con Julio, que es lamentable lo que estamos viviendo. Y la permisividad de todos, no solo de los Estados Unidos, sino de los líderes mundiales, en perpetuar el tráfico humano, en apoyar el contrabando de personas, y en invadir y llevar a nuestras fronteras y a nuestros países, digamos, los esquemas más significativos del narcotráfico. Es muy preocupante, como abogada de inmigración, que yo trabajo en Texas, Arizona, Nuevo México, puedo decir que la mayoría, inclusive de personas que vienen, no tienen ni siquiera reales posibilidades de ganar un caso de asilo. Del 99% de los cubanos están entrando, pero no es el caso, por ejemplo, de los hondureños, de los guatemaltecos, a los cuales le quieren dar el TPS, pero le quieren dar el TPS porque esta administración y los lobbies que apoyan a estos inmigrantes saben muy bien que no van a calificar y necesitan una mano de obra barata y evitan venir de forma legal a través de visados laborales. Pero fíjate que tú has tocado un tema muy interesante y es que el drama humano se queda para detrás. Por parte de esta administración, porque desconoce lo que es meterse en una caravana, estaba comentando que ya hay 15.000 personas que están entrando en estos momentos en cuatro caravanas que pretenden unirse a la que ya ha llegado a México con más de 1.000 personas, pretenden de alguna manera que ellos se les pueda reacomodar como si fueran simplemente peones y luego están los intereses de esos países supuestamente receptores como en el caso del nuestro, donde tenemos un vendepatrias conocido que ha sido capaz de vender el país llave en mano a los nacionalistas, a los comunistas de Podemos y ahora parece ser que también, por si no tuviéramos bastantes problemas de los que ellos mismos han ocasionado, ahora también estarían negociando eso por debajo de la mesa para tratar con trabajadores estacionales en un momento con la economía y los índices de desempleo que hay en España y con una seguridad social totalmente quebrada. Pero aparte, María, o sea, hay acuerdos ya en pie con Honduras y en Ecuador para atraer a los trabajadores temporarios o temporeros para cultivar el campo, o sea, esos acuerdos hay de gobierno a gobierno, lo que está haciendo Pedro Sánchez simplemente venderse una vez más y sobre todo ponerse al servicio de la peor administración que hemos tenido en este país, un país que ahora mismo está ahora mismo sufriendo unos achaques tremendos en economía, en política exterior y diciéndoles no te preocupes nosotros lo vamos a recibir aquí. ¿Qué es lo que dicen los partidos de sentido común, partidos de Vox? Las personas tienen que venir legal, de forma ordenada y lo que no pueden ser es que se repartan los Emirates sobre todo, como tú bien dices, porque estas personas han acabado aquí gracias al tráfico humano, a las bandas criminales, a los narcotraficantes y eso es lo que se está intentando digamos dejar a un lado, es una vergüenza y desde luego lo que vemos además es que supuestamente en esta cumbre de las Américas se iba a llegar a un acuerdo migratorio y si no están representados los principales países que exportan y tráfican con seres humanos ¿de qué estamos hablando? Pues ese es el problema, de que estamos hablando de una crisis, una cumbre que tenía que hablar sobre migración como tema principal y se queda en veremos pero también has tocado un punto importante porque esas personas llegan como resultados de esos gobiernos de ineptos que tienen en sus países de corruptos, de impunidad, de guerrillas, etcétera, 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 pero vienen acá con una situación que no está menos clara. Ya regresamos. Estamos hablando, seguimos hablando con Julio porque nos llama la atención el hecho de que los medios en Europa los llamen refugiados cuando realmente con todo el dolor del corazón pero al final del día son inmigrantes ilegales, son personas que vienen acá sin papeles, sin tener ninguna ninguna situación migratoria y que muchos de ellos además por lo que hemos visto en meses anteriores y nuevamente de forma muy secreta se les han acomodado en autobuses, en vuelos, etcétera y han sido repartidos por diferentes ciudades, Julio. Ahora, volviendo al tema de la cumbre que estaba tocando María y que a mí me parece impresionante. Ayer estuvimos hablando con un candidato a la presidencia de México y decía que desgraciadamente la imagen de Biden en toda América Latina proyecta debilidad y que el hecho de que una persona como López Obrador haya dado un respingo de esas características con una falta de respeto a la diplomacia y a este gobierno poniéndose tan abiertamente del lado de sus amigos de ideología azurda comunista y olvidándose del pueblo que representa. Eso no deja de ser un problema y una llamada de atención también para otros enemigos de los Estados Unidos. Mira, totalmente porque podemos López Obrador es la misma persona que era hace dos años hace tres años la diferencia es cómo está actuando basado en la percepción que tiene del actual mandatario estadounidense versus el antiguo mandatario pero tenemos que recordar y si no me equivoco lo tocamos en un programa previo en el aniversario tan importante de México el homenajeado fue Cuba comunista o sea que fue básicamente alabando al régimen que era una falta de respeto a los mexicanos o sea que realmente ayer tuvimos varios representantes todos en absoluto están en desacuerdo con esa postura de López Obrador es indigno pero tenemos que ver y yo creo que aquí los Estados Unidos tienen que recalcar que la cumbre de las Américas la organización del Estado americano que es de donde se desprende esta cumbre es para estados democráticos punto o sea esto no es no es una locación geográfica lo que estamos hablando si es un es una coordinación de estados que se rigen por determinadas reglas democráticas y si no son partes de esa regla de juego no pueden participar es más yo añadiría que Bolivia también debía haber sido excluida de esa cumbre porque en un sentido riguroso Bolivia no es una democracia claro lo que ocurre es que fíjate ha habido la lista de invitados no se cerró hasta prácticamente ayer por la noche ya comenzada la cumbre porque estados unidos a pesar de excluir a cuba por ejemplo se lo pensó o sea no fue una cosa inmediata que es que eso es como para tirarse de los pelos y más en un momento como este eso es un error y después de que Díaz Canela dijera que no viene correcto está la carta fundacional de la OEA está la carta de San José del año 68 está la declaración de Viña del Mar la declaración de Quebec la carta interamericana democrática todas establecen que la democracia es el sistema exclusivo para participar en estas que me parece bien esa es la idea entonces ¿cómo es que vas a permitir regímenes que conspiran no solo que no lo son regímenes democráticos sino son regímenes no democráticos sino conspiran contra el mismo sistema y esto lo vemos como la declaración de López Obrador viene directamente siguiendo el guión cuando sale de La Habana después de una visita de Estado es muy lamentable y te diría que si López Obrador hubiera ganado la presidencia en la década de los 60 o los 70 México sería claramente un evasallo marxista hoy en día fíjate María otra de las cosas que llama la atención en unas circunstancias normales cuando ocurre algo así lo que ha hecho López Obrador de tratar de boicotear de alguna forma la cumbre por no invitar o excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua y pedir a otros países de forma indirecta que se sumaran también a ese bloque se hubiera llamado a su embajador normalmente a consultas a cualquier diplomático a consultas y se hubiera pedido ciertas exigencias eso no ha ocurrido pero además nos estamos acostumbrando a que esta administración esté negociando por debajo de la mesa como ha ocurrido por ejemplo con Venezuela mandando esa comitiva por adelantado para tratar de ver cómo se suavizaban las sanciones y lo ha hecho también ahora lo sigue haciendo con Cuba o sea esto no es algo nuevo María claro y además como yo comentaba hace un par de horas también para otro programa lo que es ya indignante es que Estados Unidos está aceptando el chantaje inmigratorio porque hay que llamarlo así señores en Washington DC se reunieron para decirles si ustedes quieren menos inmigrantes cubanos que han sobrepasado la cifra de 145.000 levante las sanciones nos dejamos chantajear la percepción de Joe Biden es de completa y absoluta debilidad la encargada de la frontera no aparece y esto ya es de risa las declaraciones de López Obrador los ninguneos de otros líderes de países dudosamente democráticos lo que decía Julio Bolivia tampoco debió ser invitada es un verdadero desastre y ahora este supuesto acuerdo con España el mundo yo no sé de qué vamos a parar pero con todo esto que está pasando y la toma que no sé si lo habéis hablado la toma de medios de comunicación hispanos y conservadores por parte de George Soros esto va a hacer que el avance del socialismo de la agenda globalista nos lleve a un límite en el que vamos a ver que más personas van a intentar defenderse y que vamos a perder completamente la confianza y la credibilidad en los medios de comunicación en los gobiernos y que esto cada vez más se torne en una situación muy violenta y preocupante para aquellos defensores de la libertad de la democracia del Estado de Derecho porque nos están llevando a un auténtico precipicio y tú querías comentar algo más ¿verdad? como no mira el punto este que establece María es fundamental por supuesto aquí tenemos una dictadura quebrada moralmente y económicamente que está en una campaña de represión brutal a raíz de un levantamiento popular y está dando las directrices a la potencia más poderosa del mundo porque se deja y porque le interesa también porque se deja y porque le interesa porque aquí también hay un gobierno populista de puertas abiertas que le interesa totalmente o sea ese es un punto el lenguaje de una gran similitud un denominador en común que comparten un lenguaje sobre un populismo que utilizan tanto uno como el otro y el secretismo con que se está negociando esto es la contradicción de lo que es un modelo republicano y democrático y sin contar además con ese squad que tenemos en el congreso que como dice María sigue dictando pauta y que tiene tomado realmente las directrices de este partido porque no se pregunta en estos momentos hasta cuándo hasta dónde cómo ya regresamos María conclusión si es que podemos tener alguna bueno que yo creo que no hay que ceder al chantaje migratorio que definitivamente debemos de mantenernos fuertes y denunciar como dice Julio la persecución y el encancelamiento masivo por parte de regímenes como Cuba y Venezuela y que los defensores de la libertad y la democracia debemos estar unidos más que nunca para defender nuestros derechos civiles y constitucionales buen punto Julio es tal cual o sea realmente si se toma una postura digna en Europa contra el despotismo hay que ser consecuente en el hemisferio occidental no se puede apaciguar y buscar acercamientos con regímenes y precisamente eso es lo que vamos a tratar el día 23 tienes un evento que yo me gustaría que nos pongan nuestros compañeros también ahí ese recordatorio ahí estamos viéndolo ahí magnífico el 23 de junio de este mes jueves vamos a tener el acercamiento Biden castrismo quienes se benefician o sea el argumento totalmente hueco de la administración actual es que esto va a empoderar a la sociedad civil cubana cuando primero no existe una sociedad civil existe una oposición y disidencia pero sociedad civil regímenes si vamos a ver en términos estrictos no existe quienes manejan la economía en Cuba empresas castristas ellos son los que se van a beneficiar se van a fortalecer tenemos China tenemos Vietnam como los modelos a quien recurrir para el ejemplo entonces esto ocurre a raíz de la reunión en Washington con el régimen castrista y el gobierno estadounidense bueno yo lo que te puedo decir es que en cualquier país del mundo cuando se hace una negociación yo te doy y tú me das establecer esas reglas esas nuevas reglas con un país como Cuba con un país como Venezuela cuando todavía en las cárceles sigue habiendo presos políticos cuando todavía se sigue respetando la libertad algo tan básico como la libertad me parece que lo único que puede hacer es engrosar las cuentas bancarias de todos aquellos que están tan interesados realmente en que se eliminen que tengan una maravillosa noche a los dos María, Julio muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno ya saben que tienen que sacar el paraguas va a seguir lloviendo se lo comento porque acabo de salir asomarme así un poquito y parece ser que va a seguir metida la noche en lluvia que tengan bueno pues un feliz descanso y nos vemos mañana